Suena ridículo, pero riquísimo Y un poco explícito, tener sexo sin título Que hablen mierda, todas esas gonorreas Están inventando que trabajas con la DEA Con la de abajo, la que a mí no me pichea Veinticuatro, siete puestas pa' las que sea Tú solo llegas, que no es una noche pasajera Tranquilo, hacemos a tu manera Pero qué rico si te cabe el amor Sin que te hable de amor Llega, que no es una noche pasajera Tranquilo, hacemos a tu manera Pero qué rico si te cabe el amor Desde el fondo, mi amor No me importa si nos condenan Cada vez te ponen más buena Me gusta que contigo es pa' las que sea Y tiene una amiguita que se la besa Me llevo a las dos, me dicen el voz Con boca y alcohol, perdiendo el control Se vive la movie sin yo ser actor Si ella se convierte yo termino pastor Yo te quiero chingar Pero que sientas que yo te hice el amor Siempre que quieras subir al Llega a la casa ready sin ropa interior Tú solo llegas, que no es una noche pasajera Tranquilo, hacemos a tu manera Pero qué rico si te cabe el amor Ese culito tuya, ese culito tuyo es otro nivel Baby, tú eres mía, pero tú vas soltera Llega a la casa que la vamos a romper No se me quita las ganas de conocerte por dentro Algo me dice que eres bellaguita Pero si lo quieres real me presto Tú solo llegas, que no es una noche pasajera Tranquilo, hacemos a tu manera Pero qué rico si te cabe el amor Pero qué rico si te cabe el amor Sin que te hable de amor Solo llegas, que no es una noche pasajera Tranquilo, hacemos a tu manera Pero qué rico si te cabe el amor Hasta el fondo mi amor Tú eres mierda, tú somos los real Están inventando que trabajes con la D Con la D, con la D, con el camino me pechea Vení con la luz y te cuesta pa' los que sea